Hola chavacos, las mentiras hay en los textos, mi nombre es un nuevo video Y si gente, pues nada, se están preguntando Oye el plan, ¿a qué vamos a reaccionar hoy? Hoy vamos a reaccionar a Flow Violento de Plex Y si ¿Por qué vamos a reaccionar? ¿Por qué? Porque es su primera canción, wey Hay que hacer polémicas, no Esta fue una colaboración que ex Ruben hizo con Yo Soy Plex Para ver la canción de Flow Violento Pero comencemos, nada Hasta ver, ¿no? Será por lo mucho que llevo adentro En tu pena sangre, en la mía está lento Pero no, este fue un violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tu pena sangre, en la mía está lento Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas, baby, soy la solución Me puedes llamar Joudini o si no me hago de vos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo, sé que no me voy a morir Hasta que no me vea surgir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por fin En Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocado, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello lleno Cuando yo lo tanto, yo lo mojo como leo Fuck you Fuck you Fuck you ¡Ah! Conexiones de Madrid hasta el EY Y yo lo veo, que en la mesa espallo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo, lo coleo Cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar, por más que lo intento Será por lo mucho que llevo dentro Tus venas sangren las mías tan lento, yeah, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar, por más que lo intento Será por lo mucho que llevo dentro Tus venas sangren las mías tan lento, yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Dímelo, flex, yeah Ruben, baby, yeah This is the remix, baby Nos vemos en el próximo Tengo muchas cosas a decir de la canción O sea, de pedo, me gustó mucho porque me encanta el bajo, gente O sea, esta cosa tiene un bajo que jode Tiene un bajo, o sea Les recomiendo, leen en la descripción si quieren escuchar la canción O sea, de pedo que les recomiendo esta canción Repito, o sea, les encanta el bajo O sea, tiene demasiado, o sea, como al principio O sea, todo el tiempo tiene como, ay, nada O sea, y como que el autotune como que ayuda un poco Y las escenas tienen que ver mucho con la canción O sea, tienen que ver muchas cosas Tienen como demasiado flow violento O sea, es como que un flow, o sea, que, nada Tú eres loco Pero nada Le doy un 10 de 10 Aunque si lo escuchas así, sin nada O sea, sin audiculares Le das como un 7 de 10 Porque no se escucha muy bien Así con el micrófono En los puntos de los audiculares O sea, la verdad Se escucha muy bien en los audiculares Y pues, nada De pedo Suscríbanse Dele un perruzísimo like para más reacciones Y pues, nada Nos vemos en otro video, gente Wow